En fin, yo creo que aquí todos, sobre todo los que más tiempo tenemos conviviendo, Ricardo, y como ustedes han ayudado, que yo agradezco tanto, Lula, y otros que ya se fueron, pero que no se fueron de mi recuerdo y de mi corazón, estuvieron aquí en estas mesas, en estas reuniones, ayudaron mucho. Entonces ahora nosotros no creemos que sea justo que en estas últimas elecciones hayan ido a Venezuela, como siempre van delegaciones, allá en Venezuela van delegaciones del mundo y nunca les ponemos ningún tipo de condiciones, ni estamos vigilándolos ni nada de eso, delegaciones de Unión Europea, de la OEA y de distintos grupos, observadores electorales. Ahora, aquí yo tengo el informe preliminar que presentó la delegación de la OEA y de la Unión Europea, y es en verdad lamentable, yo me siento frustrado, absolutamente frustrado y quiero denunciarlo o expresarlo en este foro que es un foro político. Miren, yo les voy a hacer llegar una copia a todos mis colegas de estos informes, pero esto es preocupante. Hoy es Venezuela, porque aquí se está poniendo en marcha, no tengo dudas ya, y les confieso que fui emboscado. Uno anda pensando en cómo luchar contra la pobreza, la economía, estas cumbres. Cuando me di cuenta ya estaba en la zona de Matanza, se llama eso, en Jerga Castrense. Te llamé a ti en la noche, llamé a Lula, hablé con Marco Aurelio, mira, hay un documento que me parece que no recoge nada de lo que está pasando, pero no, no hubo tiempo de nada, o de casi nada. Y bueno, ellos difundieron, con un sorprendente acuerdo entre ambas delegaciones, y con un sorprendente parecido a las declaraciones que desde Washington están saliendo casi todos los días sobre Venezuela. Uno puede pensar cualquier cosa. Y después yo me he puesto a investigar quiénes son los componentes de esas delegaciones. Casi todos, gente de la derecha mundial. De la extrema derecha diría. Ah, estoy seguro que es un expediente contra Venezuela. Se nos ha sembrado una mina. Se ha dejado un campo minado sembrado buscando la desestabilización de Venezuela, así lo denuncio. Y estoy seguro de dónde viene esa continuación, una vez más. Y estoy seguro que, si no todos, buena parte de estos delegados europeos y de la OEA se prestaron a esa jugada, lamentablemente. Fíjense cosas como esta. Dice la Unión Europea, el Consejo Nacional Electoral, que es el tribunal electoral nuestro, prolongó las horas de votación en todo el país. Tal hecho condujo a la confesión y a la sospecha de que partidarios del gobierno trataban de promover la participación. Lo que no dicen es que esa es una potestad del tribunal electoral. Las elecciones son hasta una hora determinada. Pero estaba lloviendo en medio país. Un diluvio caía en el Estado Varga. Un diluvio caía en el Estado Sucre y en los Llanos. Además de que muchas mesas se instalaron tarde. Esto no lo dicen tampoco, porque los partidos de oposición ya derrotados en todas las encuestas se retiraron faltando apenas dos días, sin explicación alguna, y retiraron sus testigos de mesa. Y muchas veces mesas no se pudieron instalar a las 7 de la mañana, sino a media mañana o a mediodía. Esto es una gran mentira. Esto lo dice la Unión Europea. Y la OEA dice, en la mayoría de los centros observados por la OEA, las mesas cerraron entre las 17 y las 19 horas, aun cuando en varios de ellos no había votantes en la cola. Incumpliendo así el horario establecido por la ley. Esto es mentira. En la ley está establecido que bajo consideraciones especiales, el Consejo Electoral tiene potestad de extender en el referéndum revocatorio de mi mandato. Estuvieron votando hasta las 12 de la noche. El Consejo Electoral extendió y extendió. Ahora, ¿se puede condenar en todo caso a un gobierno porque promueve la participación electoral? Prácticamente están condenando aquí al gobierno de promover la participación electoral, por tanto asumiendo la posición de la oposición de tratar de boicotear el proceso electoral. Dice la OEA, la misión ha observado que por parte de un sector significativo de la oposición persiste la desconfianza en el CNE. Habría que decir que esos partidos que se retiraron e iniciaron una agresión mediática con sus televisoras, no llegan a 10% del electorado en todas las encuestas que ustedes puedan mirar. Y dice aquí que un sector significativo de la oposición. Lo mismo dice la Unión Europea. Habla de inconsistencias y vacíos en la normativa electoral que tiene que meterse en las cosas internas de un país. Una misión de delegados que como anoche me decía algún presidente, amigo, solo tiene que ir y decir las elecciones fueron transparentes o no, sirvieron o no sirvieron, más nada. Las cosas de las leyes de cada país son cosas de cada país. La observación de la participación... Ah, se me acusa a mí. Los observadores de la Unión Europea me acusan de que el presidente estuvo expuesto a la televisión. Una excesiva exposición a la televisión y a la radio. Y que quieren que yo me quede callado aunque haya o no haya elecciones. Es potestad de un jefe de Estado dirigirse o no dirigirse a su pueblo. Y yo me la paso casi todos los días hablando con mi país. Y tengo un programa de televisión todos los domingos que lleva por casi 300 ediciones que dura a veces hasta 7 horas. Yo no voy a suspender eso. Es una responsabilidad de un jefe de Estado. Como unos observadores internacionales van y quién les dio potestad para criticar a un jefe de Estado porque aparece en radio, porque aparece en televisión. Jamás llamé a votar por nadie. Cuando lo hizo fue la participación. Lo cual es una evidencia más, presidente Tabaré, de que estos delegados tanto de la OEA como de la Unión Europea actuaron en convivencia. En convivencia contra los intereses del pueblo venezolano y contra los intereses de la democracia venezolana. Yo aquí lo reflexiono y también me denuncio. Perdónenme, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente Chávez, por sus excelentes palabras. Gracias. 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 Gracias.